Vamos a hacer un juego muy divertido chicos Vamos a jugar a quién se come este marrón Vale, no pongáis cara de susto, tranquilos Cara de susto en plan, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Tenemos dos preguntas para cada uno Y tenéis un comodín cada uno Y podéis pasárselo al otro, ¿vale? Si tú no quieres contestar y te toca a ti, le dices que contesta Alfred Claro, el marrón para él Venga, al azar Voy a coger una pregunta, ¿vale? Atención Esta pregunta es para... Para Alfred, por ejemplo ¿Qué cantante o grupo conocido de cualquier época o país No te gusta nada? ¿Puedes contestar tú o Amaya? Tengo que decir que... The Police nunca me he acabado de... ¡No! ¿En serio? Lo apunto aquí, Police Sting No, no, Sting sí, The Police Ah, fíjate A lo revés de que casi todo el mundo, ¿no? Vale, vamos a por la siguiente, esta es para Amaya A ver... ¿Qué famoso? O famosa Te pone más ¡Ah, se ha quedado loca! Puedes pasárselo a Alfred, pero tienes que contestar a una de las... Yo me he mojado, eh, o sea que... No, 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 es verdad, es verdad Venga, Amaya Pues, eh... ¿Quién te hace tingin? Lo tendría que pensar Pero parece como que te están pasando muchos nombres por la cabeza, ¿puede ser? Sí, es que no lo sé, no lo sé Es que está aquí mi hermano y me da un poco de vergonza Es una lista larga Bueno, pero... A ver, ¿quién podría ser? No lo sé, es que hay un montón, eh, de verdad Le puedes pasar a Belmarro a él, eh, si quieres Tiene que ser famoso Sí, famoso, famosa La periodista Ana Pastor, a mí me gusta mucho ¿Qué? ¿Pero Ana Pastor? ¿Qué está pasando? Es que Ricardo Gómez dijo lo mismo hace nada Sí Sí, te lo prometo No me digas Ana Pastor, sex symbol Sex symbol, Ana Pastor Me gusta, venga, la siguiente Venga, va Te digo lo mismo, digo, oye, pero yo tengo que decir que no he cedo ningún comodín Y me ha contestado porque ha querido No, 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 no Venga, va Atención, sé que estuviste en la casa de los Javis Con más y él, Alfred Y con más gente La pregunta... Uy, con más gente, peligro La pregunta es, ¿cuál de los Javis te cae peor? Guau ¿Cuál de los dos? Mojate, venga, va Javi... Cambrosi No, ese no vale, va Venga No, no, los dos son fantásticos Son dos chicos espectaculares y muy talentosos No lo sé Pero uno que te caiga menos bien Es que van de la mano los dos Ya, es que hay gente que dice que es como son uno Una persona Es que no se pueden separar Venga, va, pues la siguiente, para mañana Venga, va, vamos a ver Esta tienes que contestarla tú, ¿eh? Vale A ver qué será ¿Quién de los 16 concursantes de Operación Triunfo Olía más fuertecito en la academia? Yo, yo misma ¿Qué? Que no, es broma, es broma Alguien así que digas, hombre Es broma Que olía mal Bueno, más fuerte no significa que sea malo Exacto Pues, no lo sé Pues, no lo sé Joder, no me hagáis esto Venga, va, Maya No lo sé Es que Unas zapatillas ahí que dices, madre mía Que andan solas No, es que eran las mías Eran las mías ¿En serio? Vale, pues a Maya Avisa el fresco a Maya Sí, sí, sí Vale, guapos Pues nada Bueno Quiero decir que olíamos bien todos, eh O sea Bien, bien Hay que estar Bien Music inspires life